1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigas culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre Pero con la actualidad de nuestro Barcelona, como sabemos, este mediodía el ex candidato a la presidencia del Barça y aspirante a serlo de nuevo, Víctor Font, ha convocado una rueda de prensa para poner verde a la puerta y su gestión y pedirle que convoque elecciones anticipadas el verano del próximo año. Vamos a escuchar lo más destacado, la rueda de prensa que dio este mediodía Víctor Font, argumentando del por qué pide a la puerta elecciones anticipadas. Vamos a por ello. Senyor Font, aquí Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio. Parlava d'aquest avançament electoral, hi ha un cert soroll al voltant d'aquesta possibilitat que el president Joan Laporta decidís avançar les eleccions una temporada. No sé si a vostè també li ha arribat o si en té constància. No, hem arribat per la premsa i vaig pensar que era una molt bona idea. Hola, senyor Font, Helena Condis de la cadena COPE. Ha parlat en aquest discurs d'improvitació, de falta de planificació. Vostè, com a cap de l'oposició, per dir-ho d'alguna manera, bueno, perdona si lo hago en castellano, com a jefe de la oposición, d'alguna forma, ha hablado directamente con la puerta, lo ha recibido, porque recuerdo en otra comparecencia que dijo que era imposible reunirse con el presidente. ¿Ha cambiado algo en este sentido? No, no ha cambiado nada y es triste porque al final la política de conmigo contra mí no suma en un club como el Barça, que es de sus socios, y donde hay socios que por intentar ayudar, pues estamos a disposición del club desde el primer día. Es una lástima. Hola, ¿qué tal? Aquí Víctor Malo de la Culemania. ¿Qué tal, Víctor? Te faig la pregunta en castellà, ¿vale? ¿Qué le parece la gestión de la operación Gundogan, que ya la ha comentado en su speech inicial, teniendo en cuenta el añadido de que el Barça, además, ha tenido que pagar una parte de la ficha para liberar a un jugador hacia un rival directo? Y no sé si puc fer una segunda pregunta. En el caso de las relaciones que hay ahora con los grupos opositores que están surgiendo ahora, con Joan Camproví a la cabeza también en Somunclam, no sé si tienen conversaciones y si se plantearían una candidatura conjunta. Gracias. Entonces, en el caso de Gundogan, yo creo que es donen todas las características del que he explicado. Manca de planificación, per tant, improvisación. Gundogan es el fitxatge estrella de l'any passat, es el jugador que mejor juega. Y cuando comienza la pretemporada, Flick diu que está encantado con él. Y acaba sortint, acaba sortint per la porta del darrere, ens inventem que es per raons esportives, y a sobre, com dius, paguem part del seu sou. Es que es pitjor, no es poden fer les coses. I sobretot, el que més detesto, i el que crec que és més denunciable, és que no se'ns expliqui la veritat. No se'ns ha explicat ni les raons per les que marxa, ni que li hem pagat tres mesos de sou. És inacceptable. I respecte a l'altre, sense cap mena de dubte, i ho explico sempre, el repte que tenim els culers és aconseguir passar pàgina al règim del 2003. Que el club es modernitzi, es professionalitzi, es comenci a portar com es porten les grans institucions esportives en el segle XXI. I aquí hem de sumar tots aquells que compartim diagnòstic i visió. Tot aquell talent que comparteixi diagnòstic i visió hem d'anar junts. Hem d'anar junts perquè hi haurà l'altra alternativa, que és el continuisme de portar el club com si fos, això, una família. Bon dia, Víctor. Alfredo Martínez, on a cero. ¿Tienes la sensació que si el equipo no hubiera funcionado, la situación sería insostenible? Vamos, que el equipo ahora mismo está sujetando a la institución en el capítulo deportivo. Sí, ya sabemos que esto funciona así, sin lugar a dudas. Pero yo creo que el socio del Barça es maduro, yo creo que el socio del Barça es inteligente y somos capaces de separar la ilusión de los resultados deportivos del día a día, que pintan muy bien, de la realidad institucional del club. Porque también ganamos una liga hace un tiempo y estábamos todos muy contentos. Y esto no quiere decir que luego hemos vuelto a entrar en un bache, hemos vuelto a entrar. ¿Por qué? Porque no se hacen bien las cosas. ¿Qué tal, Víctor? David Bernabéu, Diario Sports por TV. A ver, dos cuestiones. La primera es sobre las elecciones. Hay que recordar, por ejemplo, que en 2015, Bartomeu avanza a las elecciones, o casi estaba obligado porque era lo que había pasado con la edición de Rossell, pero que en febrero las encuestas le daban perdedor, gana el triplete y siguió en el cargo, los socios le votaron. Yo le pregunto si no cree que al final sí la aporta como calesiones a final de temporada, es porque las cosas han ido bien, seguramente. Si no cree que esto va a perjudicar los intereses de los otros candidatos. Hay que poner los intereses del Barça por delante de los personales electoralistas y de la táctica esta electoralista. Y yo, mi petición de avance electoral es porque estoy convencido, lo estaba en la campaña del 2021, pero tres años y medio después me han dado aún más la razón de que no estamos preparados para gestionar el club y aprovechar la gran oportunidad, el gran potencial que tenemos. Con lo cual, yo por eso pido que el cambio, el cambio que el Barça necesita se efectúe lo antes posible. Y estoy convencido, como he dicho antes, que el socio es capaz de entender y de separar lo que es el resultado a corto plazo y la capacidad de aprovechar este potencial. Y luego la segunda pregunta, muy rápidamente, sobre Nico Williams. ¿Cómo ha vivido usted todo este proceso este verano? Bueno, pues sintiendo y sabiendo de todas y todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía que había hecho un tiempo atrás en medios extranjeros donde el titular era el Barça no puede fichar Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de allí. ¿Pero por qué? Porque la gente, obviamente, se cree el relato del club. Pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pues pasará como en el cuento del pastor y las ovejas. Que ya el pueblo ya no irá. Vamos a ver, yo entiendo a Víctor Font, que es el presidente de Barça, y no va a decir que Laporta lo está haciendo bien. Referente a Nico Williams, pues obviamente no estoy de acuerdo. Laporta no nos ha mentido. Laporta quiso fichar a Nico Williams, el jugador al principio ha dicho que sí, que quiere jugar en el Barça. Les ha dado su palabra, un videollamado, etc. Pero luego el Bilbao, como sabemos, ha presionado a su familia de una manera poco elegante. Y el pobre jugador, pues, ha aceptado quedarse otro año o más en el club vasco. Referente al tema que hay Gundogan, tampoco estoy de acuerdo. El jugador quiso salir y el Barça, pues como necesita el fair play, pues no le puso pegas. Es más, Gundogan vino gratis al Barça y el club, como respuesta a ese gesto, pues no le quiso poner pegas cuando le dijo a la directiva que quiere volver a su antiguo club, en un HST City. Lo único que estoy de acuerdo con Víctor Font es en la nefasta operación de Víctor Roque. Yo creo que Laporta tiene que dar explicaciones, tiene que convocar la rueda de prensa. Como un jugador, lo hemos fichado por 65 millones y hemos acabado regalándolo injustamente al Betis. Ahí lo dejo. Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Acaban de revelar el plan de Laporta para las elecciones anticipadas el verano de 2025. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ya Laporta no ve con malos ojos convocar elecciones anticipadas el verano de 2025, pero lo haría de esta manera. Nuestro presis a Laporta primero esperaría hasta que el Barça gane como mínimo la Liga con Hansi Flick. Es decir, si el Barça esta temporada no gane con Hansi Flick mínimo la Liga, Laporta no va a convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, si el Barça gana la Liga o la Champions League con Hansi Flick, ahí Laporta va a convocar elecciones anticipadas pero con un auténtico bombazo para arrasar y ganar con mayoría absoluta. Y ese bombazo es el siguiente. Cerrar el fichaje de Erling Haaland antes de convocar esas elecciones. Como sabemos, Erling Haaland va a renovar por el Manchester City en las próximas semanas pero con una cláusula de salida de 150 millones de euros. Pues bien, la misma fuente afirma que Hansi Laporta va a tener todo preparado para pagar la cláusula de Erling Haaland cerrar su fichaje por el Barça el próximo verano e inmediatamente convocar elecciones arrasar y ganarlas por segunda vez consecutiva. Estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!